El Papa está en el cielo, el mundo está de duelo y los ángeles en coro le dan la bienvenida Juan Pablo II Juan Pablo no ha muerto Padre peregrino Juan Pablo II Padre peregrino Juan Pablo II Tu pasión y tu muerte enluta al mundo entero Tu pasión y tu muerte enluta al mundo entero Nuestro Perú recuerda sus palabras Nuestro Perú recuerda sus palabras Charapá es el Papa, el Papa es Charapá Charapá es el Papa, el Papa es Charapá Juan Pablo II Para tus hijos del Perú y del mundo no has muerto Juan Pablo está con Dios, nos guarda desde el cielo Juan Pablo está con Dios, nos guarda desde el cielo La paz su gran anhelo, la guerra es su dolor La paz su gran anhelo, la guerra es su dolor No estén tristes hermanos, el Papa no se ha ido No estén tristes hermanos, el Papa no se ha ido Él vivirá por siempre en nuestros corazones Él siempre vivirá toda la eternidad Canta la tigresa del oriente Con el marco musical Proyecto A David Falcón, Hernán Montes y Hernán Mendo Oremos a ti, alegre Porque nuestro Papa está gozando del divino Creador y con el marco musical Proyecto A Gracias por ver el video